Cómo te engañaste también si el corazón no raro Pero te perdono porque tú no vales los cincuenta Que yo pague el promo por tu vida sin vergüenza No vale ni un promo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vale ni un promo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Quisiera matarte para que no sigas engañando Cómo te engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales los cincuenta Que yo pague el promo por tu vida sin vergüenza No vale ni un promo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vale ni un promo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Vete ya, vete Un promo que yo dispare para matarte Vete Vaya 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 ¿Vale o no vale? No vale nada Dale palo, dale palo Dale más palo, eso es lo que ya vale Dale más palo, dale palo 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 Gracias por ver el video.